Vamos con los servicios. Bueno, a ver, información de servicios. Programas mayores en red, el Ministerio de Desarrollo Social informa que para aquellas personas que necesiten asistencia pueden llamar al 0800-555-8555, que es el número de asistencia telefónica para personas mayores. Bien. Más información de servicio. A ver. Pasamos. Clic. Ahí está. Por denuncias de incendios, si usted observa incendios, no duden en denunciar, en llamar al 0800-888-38346. Bien. Seguimos. Por desbordes cloacales, existen líneas telefónicas para comunicarse. La Guardia, 433-9123, 433-9108, por celular al 351-508-7545, por WhatsApp al 351-537-6626. Muy bien. Seguimos con otra cosita. Activos provinciales, hoy cobran Ministerio de Educación, Área Central, nivel inicial y nivel primario. Bien. Otra cosa. Jubilados provinciales, la caja de jubilaciones informa que hoy cobran los que cobran entre 30.000 y 60.000 pesos. Y 60.000. Bueno, ¿qué otra más? Preinscripción de alumnos para el ciclo lectivo 2021. Atención con esta información. El Ministerio de Educación de Córdoba informa que hasta el 15 de noviembre van a estar abiertas las preinscripciones web para ingresantes a escuelas públicas de la provincia. De la provincia. Bueno, ¿qué otra cosita tenemos? Pensiones no contributivas, la fecha de cobrezó y documentos que terminan en dos y en tres. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a pegarle una miradita a los diarios y a ver qué dicen los diarios de la Argentina.